Un pequeño emprendimiento ha abierto las puertas a la población limeña. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con el propietario de SRL, Ebran. Veamos de qué se trata. Un proyecto que se realizó en el Departamento de la Unión, proyecto que consiste en darle apoyo económico a diferentes emprendimientos. Inicialmente son ideas, ¿verdad? No tienen que ser emprendimientos que ya estén en funciones, sino que con una simple idea que tengas ya puedes empezar a participar. Y este proyecto es el de corredores productivos de Conamipe, el cual consiste en darle capital semilla a jóvenes y mujeres que tengan ideas de negocio o negocios que no tengan más de seis meses de haber iniciado, para poderles apoyar y también fortalecen los conocimientos para poder administrar los negocios desde el tema publicitario, desde cómo vender en diferentes plataformas, hasta de cómo administrarlo, llevar un sistema contable también, de lo que son sus empresas o sus emprendimientos. Son empresas que también, por participar en este programa, tienen que ir a formar parte del grupo de empresas que están legalmente inscritas al Ministerio de Hacienda, que también es una forma de poder contribuir y generando empleos también, y de esa forma ir generando ese desarrollo en las comunidades, en este caso en el Departamento de la Unión, en Santa Rosa de Lima. El único objetivo con el que nace este emprendimiento es para poder apoyar a otras empresas con una diversidad de productos, como es la sublimación en tazas, termos, en diferentes tipos de cerámica, además, sublimación en vinil y bordados. Asimismo, cuenta con asistencias fotográficas de productos. Sí, bueno, SRL Brand es una empresa que primero inicia con la iniciativa de apoyar a emprendimientos, a otros emprendimientos. Entonces empezamos con la parte de publicidad, pero esto fue antes de entrar en el tema de la pandemia, y entonces después tuvimos que reinventarnos. Al inicio solo era un tema de publicidad en redes sociales, pero ahora ya tenemos diferentes servicios para poder apoyar a los emprendimientos, ¿verdad? Desde el tema de la impresión en diferentes artículos, en cerámicas, en telas, en banners, en papelería, y estamos en esa forma apoyando a los emprendimientos locales, a darles unos mejores precios, a darles productos de calidad, a poder asesorar, a poder llevar esa atención más personalizada con cada uno de los emprendedores y de las empresas que ya están formando parte de lo que es el comercio local en Santa Rosa de Lima. Entonces estamos trabajando en esa parte. Tuvimos que reinventarnos a partir de la pandemia de cómo empezar un emprendimiento que pudiese dar fruto, dar los frutos que se esperaban. Y es así como SRL Brand nace y se va reinventando cada vez más, introduciendo nuevos servicios, nuevos productos, a medida de las necesidades que los emprendedores y empresas locales van necesitando. Y como era de esperarse, la pandemia ha sido uno de los obstáculos que también este emprendimiento ha tenido que enfrentar, ya que no pudieron iniciar a ofrecer sus servicios en la fecha que tenían previsto hacerlo. Además, ha tenido que dar un giro total a su emprendimiento. Alex Vázquez hace el llamado a la población en general a apoyar los emprendimientos locales, ya que de esta manera se apoya el desarrollo económico de la ciudad limeña y del país. Dentro de las dificultades que he podido experimentar dentro del proceso del cual hemos traído, está el tema de la pandemia, que como muchos emprendedores y empresas que ya estaban en funciones, ha venido a afectar, ¿verdad? Y que se han venido a superarse. Mencionaba anteriormente que SRL Brand se ha tenido que reinventar porque también dentro de lo que SRL Brand significaba al inicio, era un tema de publicidad, un tema de organización de eventos con diferentes comunidades, ¿verdad? Entonces, ahora nos tuvimos que dar un giro y estamos trabajando en el tema de impresión en diferentes materiales, como lo mencionaba. Entonces, esa ha sido una de las mayores dificultades que hemos tenido, que nos costó un poco iniciar también. Nos tocó iniciar por el mismo tema de la pandemia, que tuvimos que reinventarnos, el mismo tema de Conamipe, que pues exige que se tenga bien claro lo que se va a hacer. Entonces, eso fue lo que presentó mayores dificultades. También, ¿verdad? El tema de proveedores, que no hay proveedores localmente, sino que hay que ir hasta otros lugares a comprarlo, pero eso es una forma de poderlo sobrellevar. Y se puede trabajar de diferente forma. Entonces, eso más que todo ha sido la dificultad, porque realmente hemos tenido bastante apoyo, hemos tenido bastantes emprendimientos que han solicitado nuestros servicios y que lo siguen haciendo, a quienes pues agradecemos por esa confianza que siempre tienen en podernos apoyar y adquirir nuestros servicios y productos. La invitación que realiza es a los jóvenes a esforzarse por cumplir sus sueños y a no tener miedo de llevar a cabo la ejecución de sus proyectos. Y recuerda que el éxito que tengas mañana será gracias a la suma de todos los pequeños esfuerzos que haces día tras día. En el tema del emprendimiento siempre te vas a encontrar con dificultades. Muchos dicen que soy tu propio jefe, pero a veces ser tu propio jefe implica muchas preocupaciones que dentro de estas están en cómo voy a comprar materia, cómo voy a estar los materiales para poder seguir produciendo, pero también da una gran satisfacción cuando puedes cumplir las tus clientes, cuando estás creciendo, que al inicio sí es bien difícil porque no sabes si tu negocio va a dar fruto, pero a medida que vas avanzando te vas dando cuenta de la aceptación que vas teniendo y de los beneficios que puedes tener también para ti mismo. Entonces el llamado es que no tengan miedo, que crean en sus proyectos, que tengan bien clara la idea que van a impulsar porque eso es de bastante importancia, tener la claridad de lo que queremos hacer para poder irlo trabajando e irle buscando siempre. Van a haber cosas que van a ir cambiando, hay cosas que a veces no van a ser como las pensamos, pero que le vamos a ir encontrando la forma. Entonces el llamado es a que tengan bien clara su idea, que no tengan miedo a llevar a cabo esa idea cuando ya la tengan clara y que le den hacia adelante porque dificultades siempre van a haber, personas que van a cuestionarte siempre van a haber, pero también van a haber personas que te van a apoyar siempre y eso pues es lo importante, para ir creciendo e ir avanzando y de esta forma también ir generando ese desarrollo local porque vamos a poder apoyar a otras personas, ya sea apoyarlos a emprendimiento para que ellos crezcan también o también generando fuentes de empleo que eso también es importante. Informó para EMAX TV Noticias, Melanie Paz.